Se suma nuevamente a la pantalla de Simplemente Corrientes la propuesta de Farmacia Anastasi, que en próximos programas ofrecerá diversidad de promociones en este mes dedicado a nosotras las mujeres. Hoy nos detenemos en el valor agregado que les caracteriza y que tiene que ver con la atención al cliente, ese plus que encuentra quien ingresa a las esquinas de Moreno y Entre Ríos, un trato cordial y preferencial que siempre se traduce en una sonrisa de satisfacción quienes son sus clientes saben que el medicamento que buscan si no tienen en el momento seguro le consiguen y luego le envían a domicilio. Hoy le estamos mostrando el local siempre bien arreglado con todas sus secciones muy bien dispuestas en las que puede encontrar además de medicamentos productos de belleza que cuidan la salud de la piel, fragancias nacionales e importadas y una completa regalería para ornamentar ambientes y regalos personales. En Moreno y Entre Ríos Farmacia Anastasi, una excelente atención es el mejor detalle.